El actor Eduardo Capetillo está pasando por un momento sumamente fuerte. Un miembro de su familia muy cercano a él. Desde hace más de seis meses tiene infecciones causadas por una placa que le pusieron en la cadera. Y debido a que esta persona ya se encuentra dentro de la tercera edad, no hay nada más que hacer. La madre del actor Eduardo Capetillo de 51 años de edad, la señora María del Carmen de 91, está teniendo fuertes infecciones causadas por la placa que hace seis años le pusieron en la cadera. Debido a la avanzada edad que tiene, a ella ya no la pueden operar. Esto es Famosos en la Mira y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A través de una pequeña entrevista, una amiga cercana del cantante platicó que Eduardo ha estado moviendo cielo, mar y tierra para que su madre pueda estar lo mejor posible en el rancho donde viven. Ellos están viviendo juntos en este lugar desde hace más de 20 años. Y debido a todos estos contratiempos de salud que está teniendo, Eduardo Capetillo le acondicionó su habitación y contrató a una enfermera que esté a su lado las 24 horas del día. Sin embargo, toda la familia está plenamente consciente de que en cualquier momento puede ocurrir algo muy malo. A través de esta entrevista se dijo que Doña Mari, tristemente, se estaba apagando poco a poco y ya no hay nada que hacer. Hace aproximadamente seis años Doña Mari tuvo una caída. En ese momento sí la pudieron operar y le pusieron una placa. Para que pudiera soldar el hueso se la pusieron de titanio. Afortunadamente ella pudo seguir caminando con esto. Al principio todo estuvo bastante bien, pero hace seis meses ella tuvo una recaída. De un día para otro ella empezó a tener malestares en la cadera. Le costaba moverse y sobre todo caminar. Ella incluso estuvo internada en un hospital al poniente de la Ciudad de México. Los doctores descubrieron que era la placa la que le estaba dando infecciones. Con esto también venían. Altas temperaturas y malestares en todo el cuerpo. Lo malo fue que pasó mucho tiempo para que Doña Mari dijera que efectivamente tenía malestares. Esto quiere decir que ella se estuvo callando todo este sentir. Por quién sabe cuánto tiempo, hasta que no pudo más. Esas eran pequeñas alertas que su cuerpo le estaba dando. Exclamando, oye, hay algo mal aquí. Algo está sucediendo dentro de nosotros, hay que checarnos. Tristemente Doña Mari solamente se tomaba pastillas para aminorar los malestares. Pero entonces las infecciones se fueron a otras partes del cuerpo. Y ahí sí se complicó todo. El panorama es bastante fuerte debido a que Doña Mari ya está muy grande. Los doctores ya le avisaron a Eduardo que no pueden hacer mucho. Si deciden operarla para quitarle la placa y ponerle una nueva, esto sería sumamente delicado. Lo más recomendable es que en estos momentos, ella esté tomando antibióticos y pastillas. Esto al menos para disminuir los malestares. Por supuesto que cuando Eduardo y su familia se enteraron de esto, se vinieron abajo. Para el actor y cantante, su mamá lo es todo. Desde hace muchos años ellos viven juntos, así que comparten el día a día. Se dice que hay días en los que Eduardo no quiere salir de la habitación de su mamá. No se quiere separar de su lado ni un segundo. Esto debido a que en estos momentos, ya no saben cuánto más pueda aguantar. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.